Muy buenas noches amigas y suscriptores del canal, hoy traemos un pequeño bombazo de última hora porque el editor de Antonio David Flores, Juan López de Zarate, tiró un picante tweet sobre Rocío Carrasco y Fidel Alveac y lo último que se está tocando en el docu bodrio para pagar la hacienda en mi tele plus, la última docu serie de Rocío Carrasco para decirlo en criollo y Marina Snal no se pudo contener porque obviamente sabemos que Marina es una periodista de pura cepa y se sabe toda la historia tanto de los flores porque tiene contacto con ellos incluso para poder corroborar todas las mentiras que se dicen a diario pero también sabe la parte de Rocío Carrasco porque es de público conocimiento que esa mujer habla, miente más de lo que habla y eso es mucho decir y obviamente esto no podía ser la excepción recordándonos que al fallecer Rocío Jurado Rocío Carrasco todavía mantenía una muy buena relación con parte de la familia y que quien fue dividiéndola, alejándola de su familia y obviamente para quedarse con toda su nombre como terminó ocurriendo finalmente esto no es conspiración, todo está el nombre de Fidel Alveac, de San Fidel encima ahora en 2022 por algo será y lo que nos explica Marina Snal es que lentamente pero seguro Fidelito la fue alejando de su familia y no hay que ser un genio Amador Moedano en el documental con Juanjo Bloch nos comenta de manera muy sutil porque recordemos que el documental de Amador y Juanjo fue un homenaje hacia él y hacia Rocío Jurado pero si no nos deja entrever de que antes la relación con Rocío Carrasco era muy buena que para él, para ella, él era su tío y ella era su sobrina y tenía buena relación, lo mismo con Rosa Benito y con el resto de la familia que ahora con el torero José Ortega Cano, con la familia que ella ahora vapulea, bastardea, insulta y denigra capítulo a capítulo en este docubodrio estamos de acuerdo, Marina Snal no podía dejar pasar esto, obviamente un dato de color sinceramente a todo este culebrón que sinceramente la Carrasco quiere ensuciar gente todos los viernes siempre se mete con Antonio David, eso ya es un clásico del capítulo, si no se mete antes del minuto 20 se mete después del minuto 20, pero siempre Antonio David está por ahí por suerte a Rocío Flores no la estuvo metiendo en esta estupidez que está montándose en mi teleplus pero después con la familia, ya sea con Rosa Benito, con José Ortega Cano o con el propio Amador Mudano que tarea faraónica sinceramente no responderle en el documental, por lo menos en esta primera parte del documental de Juanjo a las estupideces que viernes tras viernes su sobrina, porque yo calculo que él la seguirá considerando su sobrina no como ella, que se olvidó de su familia, dice en una plataforma como lo es mi teleplus pero próximamente en abierto, que aunque lo vean 4 o 5 gatos locos es algo que sale por televisión y es una difamación en toda regla espero que desde Gloria Camila hasta Amador Mudano junten firmas y denuncien las estupideces que está diciendo esta mujer por favor, obviamente si esto llegara a ocurrir lo vas a tener en este canal me encantó el análisis y la refrescada memoria que nos trajo Marina Esnal porque el verdadero ser que alejó a esta pobre mujer de su familia que la quiso mucho y si algún día recapacita la quiere mucho también, fue Fidel Alveac de eso que no les quede ni la más mínima duda absolutamente nadie denle una caja de comentarios, seguinos en twitter seguinos en twitter, arroba periodismo azul donde siempre estamos batallando con los carrasquistas con los que mienten sobre Olga Moreno o con los que se inventan bulos y rumores sobre la familia Flores Moreno sin más que añadir, nos vemos en la siguiente noticia hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!